Amigos, muy buenas tardes, no se pierdan el próximo viernes a sus amigos de la sonorísima Tropicana Carioca, en Por Fin el Fin, en Estudios de Fantasía TV, los esperamos aquí y queremos mandarles saludos a todos nuestros amigos músicos en este 22 de noviembre, felicidades a todos y no se les olvide, Por Fin el Fin, sus amigos de la sonorísima Tropicana Carioca. Gracias por ver el video.